Este bromista juvenil secretamente cambió la contraseña del juego de su compañero. ¡Qué diablos! ¡Diablos! Tonto 69, listo. Tonto gordo guión bajo 69, listo. ¡Diablos! Gordo punto tonto punto 69, listo. ¡No! ¡Qué diablos! El único cerebrito más cerebrito que el que juega todo el día videojuegos es el que lo mira todo el día jugando videojuegos. ¡Diablos! ¡No puedo entrar! ¿Qué ocurre? Creo que piratieron mi cuenta o algo así. ¿Por qué no te relajas bebiendo una de esas botellas de soda de dos litros que están junto al pote de mayonesa y las patatas? Ahora tengo que ingresar el código de seguridad porque mi antigua contraseña no funciona. Ingresé el nombre de soltera de mi madre, ingresé la calle en la que nací, ingresé mis personajes favoritos de viaje a las estrellas y la guerra de las galaxias y sigo sin saber quién diablos soy. ¡Maldita sea! ¡Diablos! ¡Maldición! ¡No cambié mi contraseña! ¡Diablos! 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 ¡Mire el lado positivo! ¿Podrás explorar un nuevo reino llamado el exterior? Cuando la broma finalmente se revela, la víctima perdona a su amigo y vuelve a jugar. Iba a vengarse, pero eso requería levantarse de la silla. Así que... ¡No! ¡Diablos! ¡Diablos! A continuación...